Y el monstruo más terrible que puede destruir a las niñas y a los niños. Este fin de semana, la familia entera podrá disfrutar de varias actividades aquí en el Metroplex. El Teatro Mirarte presenta por tercera ocasión la obra El Quijotillo con una mancha. Niños y niñas latinos darán vida a una historia que no te puedes perder. Es entrada libre y van a ver una fantástica historia de gigantes de viento, de princesas barbudas, de barcos encantados. También el Consulado de México los invita a que disfruten de una exposición de arte gratis. Los pintores son nada más y nada menos que niños entre los 7 y los 11 años de edad. Y sus dibujos fueron elegidos como los mejores a nivel internacional. El tema que se inspiraron fue Este es mi México. Y bueno, alguna de las pinturas que usted puede ver aquí en esta exposición de arte es esta. En particular tenemos a Evelina Herrera Hernández, de solo 11 añitos de edad, de aquí de la ciudad de Dallas. Pintó este cuadrito, Todos Somos el Salvador Jesús. Así que esta y muchísimas más pinturas las puede ver aquí en el Consulado de Dallas. Y antes de regresar a la escuela todavía tiene tiempo de visitar el Zoológico de Dallas, ya que nacieron varios animalitos. Entre ellos está esta jirafita bebé que apenas está aprendiendo a dar sus primeros pasos. La entrada está a mitad de precio para los niños menores de 11 años. ¡Feliz fin de semana! Reina Cavazos, Acceso Total. ¡Suscríbete al canal!